Voy a dar un pormenor De lo que a mi me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta Allá no me conocía A las once de la noche Me aprendió la policía A las once de la noche Me aprendió la policía Me aprendió la policía Al estilo americano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Donde yo fui procesado Por causa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Matiní Se la dejé al santo niño Y al señor de Matiní El señor de Matiní Gracias por ver el video.